culminamos un día más aquí en Innovar 2022 cargadísimo de muchísimas actividades realmente súper contentos y no quiero despedirme sin antes agradecerles a todos por haber participado el día de hoy y si todavía no tuviste la oportunidad de venir mañana podés hacerlo vamos a estar también con muchas cosas novedades para vos en test drive ganadería en agricultura y muchas otras cosas que te ofrecemos acá así que ya sabes venir preparado con tu mate con tu tereré con tu familia con tus amigos y te esperamos